¿Qué es lo que hay que saber antes de invertir en renta fija? Bueno, lo primero que hay que saber es que yo creo que casi todas las gestoras coincidimos en que es un buen momento. Ya lo lleva siendo todo un año y creemos que lo va a seguir siendo durante un tiempo, ¿sabes? Los próximos meses, el próximo año, ¿por qué? Porque los tipos de interés van a seguir altos. Antes de lo que hay que saber para invertir en renta fija, lo que hay que tener en cuenta es que la renta fija realmente es fija a vencimiento. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta que mucha gente, muchos inversores no lo saben. ¿Qué tipo de productos se pueden encontrar a la hora de invertir precisamente en renta fija o en deuda pública? Lo más sencillo para invertir directamente en deuda pública, en renta fija, son las letras del tesoro, los bonos y las obligaciones del Estado. Y luego los fondos de inversión que se dedican monetarios, fontesoros y fondos de inversión de renta fija. Esos son los productos que más utilizamos en el día a día, sobre todo letras del tesoro y sobre todo con el vencimiento de 12 meses, porque es como lo más parecido a un depósito de toda la vida bancaria. Hay letras, hay bonos, hay obligaciones que emite el Estado. ¿La principal diferencia que tienen estos activos es el vencimiento o el plazo precisamente que hay? Pues sí, principalmente la diferencia, como el emisor es el mismo, que es el tesoro público, en el caso de las letras, los bonos y las obligaciones, pues la diferencia es realmente el plazo. Es decir, las letras las tenemos a 3 meses, a 6, a 9 y a 12, los bonos se emiten a 3 y 5 años y las obligaciones pues desde 7, 10, 15, 20, 30, incluso 50 años. Para un inversor, ¿cuál sería la ventaja de hacer, por ejemplo, a un fondo monetario, a un fondo de renta fija a corto plazo, a un fontesoro, frente a comprar directamente las letras del tesoro que recordamos el año pasado, esas colas, directamente en el Banco de España? Claro, claro, claro. Lo veníamos comentando y es que fundamentalmente los inversores, nosotros lo que intentamos hacer es hacerlo todo sencillo. Entonces, la forma más sencilla de hacerlo es a través de la compra de letra, ¿verdad? La letra, sabemos que la letra se compra al descuento, se compra por debajo del precio nominal, es decir, pues imagínate al 96, 50 y a vencimiento el Estado te paga el 100% y esa es la rentabilidad. En realidad no hay un cupón, el cupón es la diferencia entre el precio de compra y el precio al vencimiento, que es el 100% y actualmente para que te hagas unidad están en torno al 3,5% la rentabilidad bruta a un año, 3,50%. Y esto lo hacemos, con los bonos sucede lo mismo, se compran a un precio y los bonos sí que tienen, los bonos y obligaciones un cupón y luego también se pueden comprar por debajo del precio de la par, es decir, también como las letras. Con lo cual podríamos tener dos rentabilidades, si lo compramos por debajo de la par tenemos la rentabilidad del cupón y la rentabilidad en el precio al vencimiento. Y hacer esto también, muchas veces es muy interesante hacerlo a través de fondos por la fiscalidad, porque la letra cuando vence tenemos luego que hacer una tributación y los bonos cuando recibimos el cupón y al vencimiento. Y con los fondos de inversión podemos ir comprando e invirtiendo poco a poco y son los gestores del fondo los que se dedican a hacer la compra de la letra, la compra de los bonos, pueden diversificar más, pueden comprar pagarés que a lo mejor a veces están para inversores institucionales, con lo cual podrían intentar, ellos intentan obtener un poquito más de rentabilidad y luego tenemos la ventaja fiscal. Los fondos de inversión solo tributas en un futuro cuando se vaya a sacar, entonces pueden pasar muchos años, el inversor puede ir invirtiendo en fondos e ir pasando de unos fondos a otros, tiene esa ventaja fiscal tan interesante. Para que te hagas una idea, por ejemplo, una letra al 350 de rentabilidad neta de impuesto, que pensemos en un impuesto del 19%, pues se queda en un 2,85 y eso es importante saberlo. Luego en el fondo lo que hay es una gestión más profesionalizada, se pueden comprar más cosas, además de esa importante ventaja fiscal, de diferimiento fiscal, aprovechar el interés compuesto. Estamos en unos años buenos para la renta fija, de hecho hay renta, que es lo que echábamos de menos, sin embargo nos hemos dado cuenta que en años anteriores, cuando los tipos de interés estaban en cero, incluso negativo, pues la renta fija era de todo menos fija. Exacto. Precisamente, ¿cuáles son los riesgos que asume un inversor que invierte precisamente en este activo? Exacto, pues justo la primera pregunta que me decías, que la renta fija realmente es fija mientras no haya un evento de crédito que lo impida, un impago a vencimiento. En este caso, si estamos hablando de las letras del tesoro, los bonos y tal, pues el riesgo que tenemos realmente es un riesgo muy muy bajito, porque estamos hablando de la solvencia del tesoro público. Pero sí que es verdad que existe ese riesgo de que el inversor necesite sacar el dinero antes, pues en función de si los tipos suben o los tipos bajan, puede beneficiar o no al precio al que nosotros hemos comprado, ese bono o esa letra. Es lo que hay que tener en cuenta, que la renta fija es fija a vencimiento siempre que no haya impago. ¿Y los corporativos? Los corporativos, ahí es justo cuando ya entra otro riesgo, que es el riesgo de crédito, que se ve menos cuando es deuda pública. Ahí está el riesgo de crédito, que hay empresas que son muy solventes, hay agencias de calificación que las califican y les dan triple A, doble A, y entonces te encuentras con ese riesgo de crédito porque esa empresa, en un momento dado, si cambian las condiciones del mercado o del sector, puede pasarlo mal y entonces esa deuda que tenemos comprada de esa empresa, esos bonos corporativos, pues tienen ese riesgo de posible impago al vencimiento en los cupones o posible retraso o posibles quitas parciales. Bueno, vamos a quedar con esa visión de la renta fija. Francisco Palomino de Renta 4 Banco, un placer tenerla aquí. Nada, Silvia, un placer para mí. Y ustedes recuerden estrategiasdeinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores expertos. Gracias por ver el video.